Lo siento, no tenemos bolsas. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado esta frase, si es que tiene suerte de oír esas gentiles palabras? Incontables son las ocasiones cuando al comprar en cualquier tienda recaudadora de divisas, la necesaria bolsa de nylon no aparece, al menos en manos de los dependientes de las tiendas. Es un derecho porque es una forma de poder tú llevarte la mercancía que no tengas que llevártela en la mano. No siempre hay bolsa de nylon, hay veces de un tamaño y veces de otro, hay veces no en ninguno, eso depende. He llegado a la tienda y no me han dicho que no hay java y como no hay java me tengo que ir con el producto en la mano. No es cuestión de un privilegio, la bolsa de nylon es un derecho del cliente que muchas veces se va con la mercancía en la mano. Está establecido que todas las mercancías que adquieran nuestros clientes en la red comercial de Cimex deben entregárseles en bolsa plástica. Por supuesto, acorde al tamaño, volumen de la mercancía que se adquiera. Se impone entonces la interrogante, ¿insuficiente producción, problemas organizativos o de disciplina? Estas situaciones que se nos pueden presentar están relacionadas con interrupciones, vamos a llamarle interrupciones, en el suministro de estas bolsas por parte de las empresas proveedoras nuestras. Hay otros problemas también internos que pueden ser objetivos o subjetivos, como son problemas de transportación desde la fábrica hasta las bases de almacenes, la distribución de las bases de almacenes nuestras hacia los sucursales, los complejos, las tiendas. Es decir, puede existir también que una unidad, pues, habiendo bolsas en los niveles, en las instancias superiores donde deben estar, y no pida suficiente cantidad de bolsas o no pida el surtido adecuado o no la pida oportunamente. Hoy las bolsas plásticas se producen en Cuba. Esta es una de las importaciones sustituidas por el Ministerio de la Industria Ligera. Pero no solo tiene que haber la cantidad necesaria. La variedad en el surtido también es importante. Algo tan sencillo como una bolsa de nylon y su mal uso pueden multiplicar los presupuestos de la entidad. Un cliente solicita la compra, no sé, de un pombo de pintura de una, le entregamos una bolsa plástica, le entregamos una 29 de pulgada, que es la que tiene la tienda. Por eso vale el triple y, por tanto, el presupuesto se le multiplica. Pero veamos cuáles son las mayores inconformidades de la población. Esa que día a día tiene que lidiar con, lo siento, no tenemos java. He tenido que ir con el producto en la mano y sí, salgo de los enviadores con la java vendiendo. En moneda nacional se la venden a la población, a 50 centavos. Y después vienen y la venden aquí, a peso. Entonces le da yo, le da yo una ganancia por completo. Entonces el público lo primero que piensa es que esa bolsa fue sustraída, sacada de aquí, para revenderse en la calle. Que cosa que no es así. Javita a peso, arriba coge tus javitas, a peso, estas son grandes, arriba las javitas. El Ministerio de Comercio e Interior ha distribuido por la red minorista la venta de las bolsas de nylon. Si la producción no es suficiente para abastecer la red comercial en divisas, entonces ¿por qué venderlas en moneda nacional? Respuesta a este interrogante tendremos en próximas emisiones. Rosana Berjaga y Mara y Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.